Y el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Surco inauguraron el primer parque temático de Latinoamérica, Voces por el Clínico. Todas las áreas construidas con material reciclado y con bambú. Conscientes de la necesidad de crear espacios que promuevan la conservación del planeta, el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad de Surco crearon el primer parque temático de Latinoamérica, un espacio de 50.000 metros cuadrados que lleva por nombre Voces por el Clima. La idea es que los ciudadanos puedan venir a familiarizarse, a informarse respecto de distintos aspectos importantes sobre la agenda de cambio climático. La idea nació en la COP 20, realizada en nuestro país el año pasado. Ahí se mostró de forma lúdica las acciones que se tienen para mitigar los efectos del cambio climático y hoy podrá volver a verlos junto a otras muestras. La idea ha sido precisamente priorizar un lenguaje en el que los niños y sobre todo invitar a las escuelas, a los profesores, a que vengan y se informen. Por ejemplo, este conglomerado de botellas de plástico, tecnopor y envolturas es solo un botón de la gran cantidad de basura que acumula el planeta. Una muestra cruda y significativa. Y esto es una representación de lo que la inconsciencia humana arroja en los océanos y las aguas y también en las ciudades. Además, cuenta con una planta de tratamiento de residuos que los vecinos de Surco entregan. Hasta la fecha se reportan 11 toneladas diarias. Vamos a llegar con esta planta a 50 toneladas diarias. O sea, el concepto acá es que vamos a dejar de mandar a los rellenos sanitarios 50 toneladas de residuos reciclables. Todas las áreas han sido construidas con material reciclado y bambú. También cuenta con biohuertos. El parque recibirá todo el público en las primeras semanas de enero. Jessica Roca, Canal N.